¡Ay, ay, ay! ¡Otra vez! ¡Y vuelve con sabor! ¡Tu chichi! Por mi destino, quiso así, que te me amare solo, no te doy mi vida, mi pasión, me quito sin mi corazón Nunca me había enamorado así, con esta loca y llega en pasión, me entrego entero mi corazón, contigo yo soy feliz Nunca me había enamorado así, con esta loca y llega en pasión, me entrego entero mi corazón, contigo yo soy feliz ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, lo hago tanto! ¡Ay, ay, ay! Por mi destino, quiso así, que te me amare solo, no te doy mi vida, mi pasión, me quito sin mi corazón Nunca me había enamorado así, con esta loca y llega en pasión, me entrego entero mi corazón, contigo yo soy feliz Nunca me había enamorado así, con esta loca y llega en pasión, me entrego entero mi corazón, contigo yo soy feliz ¡Gingy! ¡Gingy! Porque mi destino, quiso así, que te me amare solo, no te doy mi vida, mi pasión, me quito sin mi corazón Nunca me había enamorado así, con esta loca y llega en pasión, me entrego entero mi corazón, contigo yo soy feliz Nunca me había enamorado así, con esta loca y llega en pasión, me entrego entero mi corazón, contigo yo soy feliz Te entrego entero mi corazón, me entrego entero mi corazón, contigo yo soy feliz Nunca me había enamorado así, con esta loca y llega en pasión, me entrego entero mi corazón, contigo yo soy feliz Nunca me había enamorado así, con esta loca y llega en pasión, me entrego entero mi corazón, contigo yo soy feliz